La music yo la llevo en el Cora Estos cabrones siempre hablando de pistola Se hacen los grandes solo en la computadora Y si yo cojo a tu maíz se los meto y que se joda Y es que esta yo la hice el impact Yo sé que no me van a tirar Estos cabrones ahora tienen que mamar Ya porque saben que no me voy a quitar Dile a ellos que se tiren que esta alta la marea Que si quieren fulleteo tengo a Betty la fea No jugamos cabrón te cogemos y te partimos en canto Y eso te paso a ti por no hacer caso Es muy muy flow de antes así mismo los aplato Hacemos un fucking cante y te las dejo tú en el casco Ellos quieren ser mejor que yo midiendo mis zapatos Y si yo no te cargo bien en tu madre yo me cago Ya para 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 Honestamente ustedes están hablando mucha mierda Indirecta Que si esto y lo otro Que si aquello Mira cabrón cae en Saint Java Hagan buche Si no van a hacer nada Mira no dice el Gangel que se mame en un bicho Con el mismo flow de antes se las dejo en el casco Con el mismo flow de antes se las dejo en el casco Yo sé que no me van a tirar Tos cabrones ahora tienen que mamar Ya porque saben que no me voy a quitar HQ La marca puñeta Ángel On Quality No se necesita a ver sin manna No se necesita a ver sin manna Hguilla Gracias.